Te muestro que lindo lo que tengo puesto de Paula Lefragans Le mando un beso a Mariela Luciani Besos enormes, que está recibiendo una línea de cremas tratantes espectaculares Como vimos la semana pasada, ella semana a semana es muy conocedora Y trae distintas propuestas para que cada piel de cada tipo de mujer Tenga la solución a la hora de sentirse así tersa, fresca y joven Así que bueno, un beso a Mari Y que además también lo que está creciendo con su local es increíble Va a tener que ampliarlo, ya le dije a Mariela Y en todo lo que es la línea de billú, de relojes Miren esta línea uniform en blanco, en caucho, en gomado Realmente está bárbaro, es divino con dorado Miren lo que es el collar en resina turquesa con inscripciones en distintos idiomas Ahí no sé si lo alcanzas a leer, pero si no, ¿qué decía María? Hay un montón de cosas lindas de amor en este tolgante que realmente también es energético Miren los anillos con turquesas, marquesinas, cristales, en plata, colores No, divino, el collar también es con tiras de puero, al igual que la pultera Es muy juvenil, muy novedosa También es todo de la nueva temporada, primavera, verano Donde encuentran ustedes en Paula Lefragans distintas alternativas Vayan a elegir porque tiene unas cosas maravillosas Y Mari también, logra unos precios excelentes para que toda la zona Encuentre desde Paula Lefragans su modelo Paula Lefragans, tu mejor opción a la hora de elegir regalos Fragancias importadas y nacionales que definen tu esencia Líneas de tratamientos faciales y corporales con un asesoramiento de primer nivel Líneas para el cuidado del cabello Para los más mimados y los más bellos y exclusivos diseños En relojes y joyas en acero quirúrgico Paula Lefragans crece para y por vos Alvear 490, casi esquina necochea